Hola, buenas, pues nada, vamos a proceder a anillar lo que es un pollito de periquito australiano, ¿vale? En este caso es muy grande, porque no me quedan anillas de periquito y lo estoy anillando con anilla de agapornio o de periquito inglés. La tarea sencilla es coger los tres dedos más largos, juntándolos así, pasarlos por el hueco de la anilla, ¿vale? El cuarto dedo que se queda para atrás, subimos la anilla así y la colocamos en su sitio dejando pasar todos los dedos.